Chápalo, 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 perro. Vamos, vamos. Ay, que lleve mi guante. Ya, Eric, tú primero. A las una, a las una. Ya, te toca, perro. Ay, se fue hasta allá. Ya, perro, te toca. Ya, perro, perro, chápate. Pon bien tu carro. Tu pulga pon bien. Ya. Vamos, vamos. Ya, ahora yo. Ahora yo. Ahora yo. Ahorita que sirva. A ver. No puedo, peso mucho. A ver, un rato. Intentaré, a ver. No caigo, no caigo. Ya estoy cayendo, ya estoy cayendo, ya estoy cayendo. Ya estoy cayendo. A ver, otra. Ya estoy cayendo, ya. Me voy para otra parte. Vamos, sigo. Me voy para otra parte. Me voy para otra parte. Me voy para otra parte. Me voy para otra parte.